Bueno chicos, bueno chicas, creo que ha llegado la hora de realizar ese vídeo en el que voy a resolver muchas dudas que últimamente me estabais preguntando, me estoy refiriendo a Tartal Knight Wrestling más evidentemente a contenido futuro de este videojuego en el canal porque os voy a poner en situación además de que ya lo estáis viendo y que evidentemente pues vengo a comentaros un poco mi experiencia actual a las 4 y 20 de la tarde en España del día 7 de febrero de 2020 día en el que se había anunciado ayer jueves de que saldría el tercer 2K Originals con él vendría el séptimo parche del videojuego, el cual para PlayStation 4 ha pesado cerca de unos 10 GB creo que ahora mismo si la memoria no me falla de todos los parches que hemos recibido hasta hoy ha sido el más pesado, por lo tanto tenía supuestamente en un principio con bastantes correcciones y que como ya estáis viendo en pantalla yo lo siento mucho, no las he notado a eso más o menos de las 10 y media a 11 de la mañana he publicado a las redes sociales que acababa de instalar el parche y que iba a probarlo finalmente no lo he hecho hasta las 3 y media de la tarde he repetido varias veces este video porque del calentón que llevo ahora mismo el video me estaba quedando bastante agresivo y quiero que sea serio pero no quiero que sea agresivo y con bastantes digamos palabras malsonantes quiero intentar mostrar mi opinión de una forma un poco más educada si es posible yo os aseguro que me está costando muchísimo ya sabéis de que yo normalmente todo esto no lo hago con guión o sea ni siquiera me apunto los puntos de los que voy a hablar todo ese sacado de mi mente tal cual me viene y me gustaría primero hablar un poquito de este séptimo parche de lo que ha pasado para que estéis viendo ahora mismo esta segunda pantalla azul que he recibido en los 5 minutos que he intentado probar este nuevo y séptimo parche en el que evidentemente quiero insistir en séptimo parche como ya sabéis yo tenía 3 modos universos el primero era Tartal Night Wrestling al ver que daba fallo y que se simulaban algunos shows porque le daba la gana decidí crear un segundo modo universo para poder realizar esos shows que perdíamos y que quería recuperarlos luego me he creado un tercer modo universo que es el que últimamente estaba subiendo al canal con luchadores reales añadiendo la empresa de Al-Ali Wrestling y donde nos importaba a todos o al menos a mi me importaba bastante poco que se simularan shows que habría fallos y tal porque nadie iba a salir perjudicado en ese sentido como si que pasaba la serie Tartal Night Wrestling de la cual también os voy a hablar en este vídeo por el tema de personajes de suscriptores de que al final yo tenía que realizar más trabajo para recuperar esos shows no sé qué, no sé cuál y que cuál ha sido mi sorpresa y que he compartido tanto en Twitter como en Instagram pues mi sorpresa ha sido la siguiente he borrado el segundo modo universo que tenía que era el de apoyo a Tartal Night Wrestling cuando se simulaba un show automáticamente de la serie principal para poderlo recuperar me he creado un nuevo modo universo el primer combate de Monday Night Raw pues he decidido que lo había de Seddon Rawlings que en el juego de por sí te viene como campeón universal le he quitado el campeonato universal y le he puesto el campeonato universal de la vida real el azul que lleva de fin actualmente y en este caso todo parecía que iba bien he cargado la vista previa del combate ni ha dado tiempo a elegir a Seddon como el luchador que yo quería en este caso manejar durante el combate pero justo cuando van a llegar las entradas pantallazo azul al poco de subir la captura de pantalla a mis redes sociales me ha enviado un mensaje por Whatsapp Farrell totalmente alucinando de como con un séptimo parche el juego sigue igual de mal supuestamente una de las correcciones en este séptimo parche era el tema de los títulos de que ya se podía jugar con ellos y verlos aunque fueran editados sino que se iban a ver como en la vista previa y no se iban a ver bugueados una vez pues tú estuvieras en partida como nos estaba pasando anteriormente de nuevo ponía de que habían arreglado el tema del cierre de aplicación y de congelamiento perdón por lo que voy a decir pues que tengo que decirlo de esta forma una puta mierda señores de 2K y que después de hablarlo un poquito con Farrell pues digamos que me carga un poquito de energía de nuevo y me he dicho a mí mismo David date unos minutos coge un poco de aire y piensa de que igual ha sido una casualidad vuelve a darle una segunda oportunidad al juego he cerrado el juego he reiniciado la play por si acaso que nunca se sabe he vuelto a abrir he simulado el show entero de Monday Night Raw y me he dicho voy a hacer lo mismo que he hecho antes con Raw pero esta vez con SmackDown voy a editar el primer combate voy a poner a Seth Rollins con el título universal personalizado que actualmente tiene de fin contra Andrade y cual ha sido mi sorpresa que cuando le doy justamente para cambiar el personaje o sea es que no me llevo ni al menú de elegir el personaje que quería que sustituyera el que abriera la cartelera que en este caso era Sisken Nakamura contra Andrade me ha aparecido este segundo pantallazo en azul repito todo esto en menos de 5 minutos espero que los que tengáis el videojuego al instalar este séptimo parche tengáis más suerte que yo pero evidentemente yo ya no le voy a dar más oportunidades a este juego no sé cómo lo voy a hacer también sé de que ahora mismo estoy hablando desde un calentamiento bastante importante y que seguro que cuando se me pase pues volveré a subir contenido de este juego o de anteriores ediciones al canal pero ahora mismo espero que lo entendáis no quiero saber absolutamente nada que tenga que ver con un WWE 2K me da igual que sea el 19, el 18, el 17 como si es el WWE 2K 98 aunque en este caso sería más perteneciente a THQ o sea no quiero saber nada de estos videojuegos de la WWE porque este juego este año ha terminado totalmente con mi ilusión al menos en cuanto a videojuegos de wrestling y con mi paciencia y mis ganas de subirlo y compartirlo en el canal con vosotros yendo a hablar de la parte de Tartal Knight Wrestling creo que después de lo que acabo de decir en estos casi 7 minutos de video espero que entendáis de que no se puede seguir adelante con la serie o sea queda suspendida hasta el 2K21 en un principio a ver cómo viene el 2K21 igual nos volvemos a llevar la sorpresa y entonces sí que voy a tener que acordarme un poco bastante más de 2K evidentemente no os voy a dar las razones por las que suspendo la serie de Tartal Knight Wrestling creo que ya he sabido de sobra el porqué creo que en este video queda todavía más constancia de porqué me veo obligado a ello pero por si acaso el pequeño resumen es que no lo suspendo porque a mí me dé la gana sino porque si la empresa que realiza este videojuego es imposible o sea no pone los medios de arreglar su juego es imposible que yo intente traer algo que no funciona al canal y a mí desde pequeño me han enseñado de que si no se puede es tontería seguir intentándolo porque al final es desgastarte y quemarte a lo tonto en vez de centrar tus fuerzas en algo que puede en este caso hacerte feliz entretenerte como es en este caso crear buenos momentos con la gente que lo quiere compartir contigo y como también pues evidentemente puede ayudar a que mi canal crezca pues lo dicho es bastante tontería traerlo al canal y creo que poquito más que deciros no quiero explayarme mucho porque en el anterior video que he estado grabando me han salido 45 minutos quedándome súper a gusto y este no quiero que llegue más de 15 minutos si es posible así que ahora mismo la situación de de lo que es el juego en sí en mi canal queda totalmente por el momento suspendido no voy a traer nada de Gruslin en un tiempo al canal sé que mucha gente no lo va a entender estáis en vuestro derecho pero evidentemente yo creo que sería un poco injusto que no se entienda porque creo que yo en este caso como otros otros creadores de contenido hemos puesto todo de nuestra parte para intentar traer lo mejor posible de este videojuego a pesar de lo mal que está y cada uno pues evidentemente en cuanto a personalidad somos diferentes unos lo hacen porque evidentemente es su trabajo y no les queda otra y tienen que tragar a pesar de lo mal que está el videojuego otros lo subimos por hobby y decidimos si queremos seguir trayéndolo y poner en juego nuestra salud mental o no yo en este caso no sintiéndolo mucho y otros pues tan pronto te lo suben como que prefieren pasarse a otro videojuego anterior que es una de mis opciones pero que ahora mismo sintiéndolo mucho vuelvo a repetiros no tengo ninguna gana de jugar a ningún juego de wrestling agradecérselo por redes sociales a 2k y que lo único que os puedo decir es muchísimas gracias a toda la gente que habéis estado apoyando hasta hace poquito el contenido de WWE en mi canal me gustaría de que me dierais sugerencias ideas en los comentarios de como podemos intentar seguir trayendo de alguna forma contenido de wrestling al canal sin tener que tirar de ningún videojuego realizando directos hablando con vosotros debatiendo de rivalidades de de puse a luchadores y luchadoras hablando yo que sé de cómo han ido los shows los pay per view pero no sé algo que se ha referido al wrestling y que ocupe un poco pues el hueco que nos van a dejar de momento los videojuegos hasta que se me pase el mosqueo que os aseguro que aunque no lo parezca es bastante alto para que a mí se me quiten las ganas de jugar incluso hasta ediciones anteriores de este juego os aseguro que tiene que llegar algo muy gordo y creo que he tenido muchísima paciente con este juego y desgraciadamente este séptimo parche se acaba de cargar todas mis ilusiones depositadas en cualquier juego que tenga que ver de wrestling que me supongo que igual en dos meses igual se me pasa un poco el mosqueo y os vuelvo a traer algo de contenido aunque no tan habitualmente también quiero aprovechar este video no solo para mandar ánimo y fuerzas tanto a Rolso como a Farrell que son los que en este caso pues me refería con que ellos pues es su trabajo traer prácticamente habitualmente este videojuego a sus canales y que de verdad tapo por vosotros yo como veis pues no soy capaz de seguir trayéndolo al canal o sea me ha destruido mentalmente este juego ahora mismo y que muchísimas gracias por seguir ahí al pie del cañón intentando ofrecernos contenido de este juego a pesar de lo mal que está y también muchísimas gracias a ambos por el apoyo que le estáis dando a mi canal en cuanto al tema de wrestling compartiéndolo en vuestras redes sociales haciendo mejor a mi canal de twitch etcétera etcétera que se agradecen muchísimo y que evidentemente no quería dejar pasar la oportunidad en este video de agradeceros a ambos este apoyo que me estáis dando más luego evidentemente que gracias a ellos dos ha llegado mucha gente nueva tanto a mi canal de youtube como a mi canal de twitch y evidentemente como se suele decir es de bien vamos que no me salen ni las palabras del calentón que tengo ahora mismo que evidentemente en esta vida hay que ser agradecidos y yo quiero ser agradecido con ambos como ya ha sido en otros directos que no tengo ningún problema en agradecerlos si sé de que alguien me está echando una mano y me están ayudando a crecer deciros a los que habéis apoyado este contenido pues que gracias por haber soportado este año todos los problemas que hemos tenido en los directos con el WB2K20 que a pesar de muchos problemas que hemos tenido especialmente el primer día que intentamos realizar Tartal Knight Wrestling que en menos de una hora se cerró la aplicación más de 10 veces seguía anotando ahí vuestro apoyo a pesar de que yo se me habían quitado ya desde ese primer día las ganas de subir este videojuego vosotros y vosotras seguíais ahí mandándome mensajes positivos intentando que nos lo tomáramos ambas partes con humor dejando vuestro like siempre a pesar de cualquier fallo que habría entendiendo de que no era cosa mía sino que evidentemente si la compañía no pone medios y te ofrece esta basura de videojuego porque es que ahora mismo es que no se puede decir otra cosa pues poco más puede hacer el creador de contenido o la persona que quiera llevarlo a su canal sea creador de contenido oficial o no se siente identificado con esa palabra o no pues evidentemente si es culpa de de la compañía pues nosotros poquito podemos hacer creo que bastante lo hemos exprimido en el canal y vuelvo a insistir bastante también lo están exprimiendo tanto Rolso como Farrell que son los youtubers que más sigo y que bastante santa paciencia están teniendo ambos con el videojuego con la compañía más luego sobre todo Rolso cada vez que hay un problema que es prácticamente nuestro punto de referencia para ver si publica ya sea por redes sociales o por video una solución a los problemas que nos salen mientras que sale una corrección oficial por parte de 2K así que de nuevo muchísimas gracias a ambos por lo que hacéis y aportáis a la comunidad del wrestling hispanohablante y poquito más que deciros en este video ahora mismo tengo mezcla de sentimientos por una parte creo que es muy notable un cabreo monumental por tener que suspender una serie que es muy importante en mi canal que me ha hecho vivir buenos momentos que me ha costado muchísimo que el tema del wrestling se ha apoyado en mi canal y que ahora que lo había conseguido pues que me había obligado a frenarla por el estado de un videojuego no estaban mis planes evidentemente son cosas que a veces pasan hay que asumirlas y hay que seguir tirando hacia adelante sea de una forma o sea de otra veremos a ver como lo hacemos y como os he dicho admito sugerencias en la descripción perdón en la caja de comentarios por otra parte también me siento evidentemente feliz por el hecho de ver que me ha costado 4 o 5 años que este contenido fuera acertado y no puedo decir de que dejo este contenido aparcado sabiendo que he logrado que fuera aceptado en mi canal y que queréis seguir viéndolo en el canal sino me voy feliz por ver de que he encontrado algo en lo que yo me siento cómodo y que me gustaría seguir trayéndolo en el futuro al canal siempre y cuando pues evidentemente los juegos estén en el estado que tienen que estar veremos a ver cómo sale el 2K21 que gracias por estar ahí que perdón por haber traído este vídeo al canal un poco más serio de lo normal evidentemente espero que lo entendáis si no pues es totalmente entendible de que no estéis de acuerdo con esta decisión pero como os he dicho antes cada uno tenemos una personalidad y si hay gente pues que que quiere seguir exprimiendo el videojuego porque es más fuerte mentalmente y no quiere seguir perdiendo o en este caso pues le apetece seguir exprimiendo el juego todo lo que pueda y más aunque vaya mal pues evidentemente ole por ellos yo en este caso pues como ya se comentaba en estos ya 16 minutos no le voy a dar más oportunidades al juego no se las merecen ni ellos ni 2K después de 7 parches me parece auténticamente vergonzoso que en 5 minutos que he intentado probar este parche haya tenido dos cierres de aplicación no he podido ni jugar ni un solo combate me parece todavía más triste y que me dan ganas de directamente desinstalar el juego y no volver a jugarlo hasta que salga el 2K21 pero evidentemente son calentones que con el tiempo se van a ir pasando que de nuevo pues eso muchísimas gracias a toda la gente que seguís ahí apoyando el canal que os vuelvo a recordar que es de variedad y que intentaremos pues buscar soluciones entre todos así que si se os ocurre alguna idea de cómo intentar seguir trayendo Gruslin al canal sin que tenga que ver con los videojuegos de la saga de Apple League 2K o sin tener que utilizar un emulador para traer juegos de THQ y tal lo agradecería muchísimo y que con esto y un bizcocho nos vemos en un siguiente vídeo barra directo que se tercie en el canal hasta la próxima tortuguitas y que con esto nos vemos en un próximo